amigos antes que nada pues bienvenidos a mi canal otra vez de nuevamente y bueno pues este va a ser el vídeo del remate de acá de selma california mucha gente me ha pedido un vídeo ahí es que vamos a empezar con este vídeo para que pueden mirar como eso es el remate aquí en selma que es ahorita está muy grande y es más grande que el de fresno así comenzamos también y ah 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 no ah 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 La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!